¿Qué es la capa de eventos? El objetivo es crear un fichero de geometrías de puntos a partir de un listado de coordenadas y lo vamos a hacer en base a dos tipos de ficheros, fichero de texto y fichero de hoja de cálculo Excel. Estos son los datos necesarios que vamos a utilizar, el listado de coordenadas en formato texto y el fichero de coordenadas en formato Excel. Y a tener en cuenta en esta práctica es el formato que tienen que tener los separadores, tanto el separador de columnas como el separador decimal. El separador de columnas para que lo cargue GVSYS correctamente tiene que ser punto y coma y el separador decimal tiene que ser una coma. Si originalmente el fichero de texto no nos viene así, tenemos que hacer las modificaciones pertinentes. Y otra cosa a tener en cuenta es que los formatos soportados, las versiones de hoja de cálculo Excel soportadas por esta herramienta, son estas que están listadas aquí, Excel 95, 97, 2000, XP o 2003. Pues sin más, lanzamos el último vídeo. Este es el fichero, lo vamos a abrir con el blog de notas, este es el fichero que vamos a plasmar gráficamente, como veis es un fichero de texto, texto plano, lo voy a hacer un poquito más grande para que veáis mejor. Tenemos una serie de informaciones, ahí lo que estamos marcando ahora es el número de punto, después de la siguiente coma tenemos la coordenada X del primer punto, la coordenada Y, la coordenada Z y por último el código del mojón. Como veis ya hay una cosa que no se está cumpliendo y es que el separador de campos de las distintas columnas es una coma. Entonces tenemos que hacer, vamos a, mediante la herramienta de reemplazar, vamos a reemplazar todas las comas por puntos y comas. Y como vemos el separador decimal originalmente era un punto y nos interesa que sea una coma. Entonces mediante la misma herramienta vamos a reemplazar todos los puntos decimales por comas decimales. Igualmente también interesa añadir un encabezado que contendrá el nombre de las columnas. En este caso punto, esta información la vamos a separar de la misma manera que el resto de la información mediante un punto y coma. Punto, X, Y, Z y mojón. Guardamos este fichero con formato CSV, que es el formato habitual para texto separado por comas o por cualquier otro tipo de separador. Y lo que vamos a hacer en GVSIG es, bueno, nos creamos una vista que es en la que queremos que se plasmen estos puntos. Comprobamos siempre que la vista está en el sistema de referencia que nos interesa, siempre que creemos una vista, aunque si estamos trabajando siempre en el mismo sistema de referencia y lo hemos configurado por defecto, no vamos a tener que tomar esa precaución. Seleccionamos, introducimos desde el menú de tabla, esta tabla, la tabla CSV que acabamos de definir en el fichero de texto. Como vemos, todo ha quedado en su sitio perfectamente. Tenemos definidas las cinco columnas, el número de punto, coordenada X, Y, Z y mojón. Y ahora lanzamos, desde la vista, lanzamos la herramienta de añadir capa de eventos. Definimos cuál es el campo que contiene la información de las coordenadas X, el que contiene la información de las coordenadas Y y terminamos el asistente. Y de esta forma tan sencilla, tenemos ya plasmado en el terreno con coordenadas reales, en este caso coordenadas UTM, en el sistema TRS89, USO30, esos puntos que corresponden a un deslinde del dominio público marítimo terrestre. Bien, en este caso, ahora lo que vamos a hacer es exportar esta capa de eventos, que hasta el momento es una capa de eventos, no es una capa de tipo shape, no es una capa de tipo DWG ni DXF, es una capa de eventos, es decir, es de alguna manera virtual. Lo que hemos hecho es exportarla al formato shape, que siempre nos va a dejar trabajar de manera mejor en los sistemas de información geográfica. Lo primero que hacemos, nada más exportar la capa a shape, es cambiar la simbología, le aplicamos un color más intenso para que se vea mejor, también aumentamos un poco el tamaño de los puntos, con esto mejoramos la visualización de los datos que acabamos de cargar. Vamos a habilitar también el etiquetado, en este caso vamos a etiquetar a través del código de Mojón, y ahí lo tenemos. Esto nos permite identificar mejor los datos que acabamos de cargar. Ahora vamos a añadir una capa de fondo, en este caso del Penoa, para comprobar de alguna manera si están bien ubicados en el espacio estos puntos. Ahí tenemos la capa, nos ha tapado los puntos, tenemos que cambiar el orden en la tabla de contenidos para seguir viendo los puntos y a la vez ver la ortofoto, en este caso. Hacemos un zoom, podemos cambiar el color o directamente también subir el tamaño de los puntos para poder verlos mejor sobre la ortofoto, podemos también indicar que el tipo de letra sea negrita y con esto mejoramos un poco la visualización. Lo que vamos a hacer ahora ya por último es hacer esta misma operación, pero usando como fuente de datos el fichero Excel. En vez de un fichero de texto vamos a utilizar un fichero Excel que como digo tiene que estar guardado en las versiones que van desde el 95 hasta el 2003. Para cargar un fichero de Excel simplemente tenemos que entrar en añadir capa, seleccionamos el fichero, pero sí que hay que tener la precaución de entrar en las propiedades y definir los parámetros siguientes. Elegir la hoja, como sabéis las ficheros Excel pueden tener varias hojas, una de ellas es posible que es la que contenga los datos de las coordenadas, el listado de coordenadas y el resto no, entonces tenemos que elegir la hoja que queremos cargar. También si la primera fila contiene los nombres de los campos se lo tenemos que decir, use first row as header, luego tenemos que seleccionar el CRS si es distinto, en este caso es el mismo y por último tenemos que decirle, indicarle a GeoSig cuáles son las columnas que contienen las coordenadas X, Y y Z. En este caso vamos a utilizar solo X y Y, que son las que nos ubican en 2D. Aunque no lo vemos muy bien porque el color no es el ideal, pero ahí tenemos los puntos y la capa cargada. Entonces, lo primero, para poder visualizarlo mejor, como siempre, entramos en la simbología y elegimos un color, en este caso amarillo porque lo vamos a visualizar sobre la ortofoto, entonces hace falta un color intenso, aunque sea claro. Ahí tenemos los puntos, como vemos, hemos llegado a lo mismo por dos vías distintas, mediante un fichero de puntos y mediante un fichero Excel.